Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y como ya vieron nuevamente estoy con el canal de Los Aventureros SB así que este día estaremos haciendo otra dinámica super chiva y ya les explicamos que chiva es como divertida, bonita, como sea así que este día vamos a estar haciendo la dinámica de completa la historia con harinazo por acá tenemos los platillos con harina y por ahí Chantal detrás de cámara, saluditos Chantal saluditos a todos, muchas gracias por estarnos viendo siempre así que vamos a comenzar con la dinámica, creo que ustedes ya han visto videos de eso que obviamente vamos a comenzar podría ser por acá o por acá, comenzando con Abía, bueno como sea, no importa que comience con Abía así que no sé de qué lado comenzamos, primero las damas, primero los caballeros porque siempre le damos el lugar a las damas ahora nosotros queremos dar el lugar, entonces digamos si vos decís tu frase y vos la decís pero no es como coherente con la historia él te va a tirar el harinazo y si te decís dos palabras juntas igual harinazo, te lo va a ir dando el que está a tu derecha entonces vamos a comenzar por acá había un árbol de jocote en un campo de juego cerró la boca un árbol que está a tu derecha no hay palabras, no hay palabras no lo tenés que quitar había una vez un pa no ya te acuerdo y se decía pájaro pero por eso es pájaro perdón pues órale órale perrito no dejo alcance un pan que quiera un pan un pan un un pájaro miren ya mucho ya pájaro mucho ya la carita en la carita las pestañas las pestañas como que son de como se llaman de girafas había un niño jugando pelota en la calle de mi pueblo un un no iba a decir con la mamá apúrese acérquese o qué no se va a limpiar no se va a limpiar no hombre bien estalladito dale dale mira las pestañas dale 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 un 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 ya te quedaste te quedaste un 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 palo afuera de mi casa de dale que de mi mamá de mi hijo de mi antier fui a su oye pues a su supermercado oye supermercado se va a quitar las pestañas artificial quítese las pestañas vaya la que se salve le va a dar harinazo a todos la que no se salve le va a tocar harinazo de todos si yo llego a ganar no me llega a caer ninguno yo le voy a dar harinazo así ve a todos yo gané digamos si yo ganara porque no estoy diciendo que es nada va va deje no deje va deje va deje ya le pongo a mi no ahora una cosa rote se porque ya así como que ya saben vaya pase si alguien esta vez para ayer en el accidente en la calle mi casa afuera una camisa había un árbol de un carro 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 de